¿Qué tal amigos de Vecino Político? Sean bienvenidos a esta transmisión más. Pues Elba Ester Gordillo da la nota del día de hoy pues salió de su escondite, nos narra cómo es que Peña Nieto, Luis Videgaray orquestaron este arresto hacia la exdirigente del sindicato de trabajadores de la educación, así como también señala cómo metió mano Claudio X González en la reforma educativa que promovió Enrique Peña Nieto, pero no solo eso habló en esta entrevista, pues resulta que también reprobó las decisiones del presidente Obrador, entre ellas eliminar el programa de escuelas de tiempo completo en todo el país. El cual ha sido un tema polémico recurrentemente por parte de los panistas que han hecho y deshecho este tema y que bien varios integrantes del de la 4T han aclarado esta situación puesto que este programa no llegaba ni tenía los alcances que los mismos opositores están denunciando, simplemente era un motivo más para sacar dinero del erario público directamente a sus bolsillos y tan así que ella misma pues lo confirmó en esta entrevista. Así que vamos a ver amigos esta entrevista de Elba Esther Gordillo con Leonardo Kurchenko. Es que si nos oponíamos a la reforma, no solo de Peña, desde 2013, muy puntualmente, por un asunto de derechos humanos, así tan sencillo. Todo trabajador tiene derecho a la garantía del empleo. Si usted le quita la garantía del empleo a alguien, no solo es su recurso financiero y la duda de voy a tener empleo o no, quererlo trasladar a seis meses, a siete meses, a ocho y tenerlos bajo contratos, pues en mi opinión equívocos. Al trabajador quiere darle garantías del empleo. Y esa reforma no lo tenía. Pero quiero puntualizar. Los contenidos de la reforma sí estaban. Los propuso el CENTE. Entonces, ¿por qué legislarlo? Y esta fue una acción muy, en mi opinión, equívoca, de la entonces secretaria Josefina Vázquez Mota, que empezó a promover que se llevara a legislación. Y de Claudio X. González. ¿Por qué de Claudio, maestro? Porque Claudio estaba con lo de mexicanos primero. Y entonces tenía opinión sobre materia educativa. Y habían serias divergencias porque él sí creía que había que perder la basificación. Él sí pensaba que el escalafón horizontal y vertical no debería funcionar. Y yo creo que hay que calificar el desempeño docente. La educación es un instrumento de equidad, de justicia, de desarrollo, de adquirir conocimientos. Es algo mucho más profundo, ¿no? ¿Pero hay que evaluar o no hay que evaluar a los maestros? La evaluación, Leonardo, tiene un fondo mucho más importante que evaluar a los maestros. La evaluación es producto de que se hizo un federalismo simulado. El gobierno federal acordó en aquel entonces que se descentralizara la educación, pero no se descentralizaron las finanzas, no se descentralizaron las finanzas, el dinero en el centro. Y segunda, a los gobernadores les llegaba lo que competía al tema educativo. ¿Así es? Sí. Nada más que muchas veces ese dinero no iba de ocasión. Iba a parques, iba a hacer caballas electorales, iba a las cajas chicas. La reforma hoy vigente, ¿usted no la aprueba? No necesariamente. No estoy de acuerdo con que haya desaparecido la evaluación. ¿Fue producto de una presión política? ¿Fue presa política, maestra? Tengo que ser muy objetiva. Toda acción tiene reacción. Hay reglas en el sistema. Para que tengamos un sistema presidencialista, tenemos el que entender. Yo vengo de una región del PRI. Nunca lo he ocultado. Luego formamos un partido. Pues yo le dije no a un gobierno. Se lo dije en corto, los conductos apropiados, y el gobierno actuó. Y bueno, yo no tenía más que dos. Traicionaba a mi gremio o aceptaba las decisiones de un presidente. No las acepté y tuvieron los resultados. Es decir, pagó las consecuencias. Sí, pero además hubo otra parte que habría que analizar. Cuando yo vine para ser detenida, yo sabía que algo iba a pasar. No. Pensé que hasta a mí iban a matar. Esa es la verdad. Preparé al Comité Nacional para decirle, va a haber problemas, pero yo voy a resistir. Pero ustedes defiendan. Pero la trampa estaba bien. ¿Por qué la trampa, maestra? Videgaray me había invitado a desayunar. ¿Sí? Y yo venía a desayunar con Luis Videgaray. No sé, pero además la forma como me detuvieron, atenta a control del todo derecho humano. ¿Usted aterriza en Toluca? ¿En Toluca? ¿Dónde era el desayuno con Luis Videgaray? En la casa de ustedes. En Galileo 7, departamento 12. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. ¿Y cuándo aterriza en Toluca? Cuando yo bajo en Toluca, porque además tenía mis gustas de venir, como todo ser humano, pues el miedo alerta, pero también inhibe. Entonces, bajo, y entonces me encuentro... No bajo. Yo venía dormida, por cierto. Sube un grupo, horrible, no sé por qué lo digo aquí, pero es algo que se quiere olvidar, con armas de alto poder, pum, pum, pum. Y está usted detenida acá y allá. Yo venía con dos personas que me acompañaban, no maestros. Se asustaron todos y me jalan y me insultan con malas palabras, con palabras oeses. Horrible. ¿Agentes? ¿Ministeriales? ¿O de Policía Federal? ¿Qué sería eso? ¿Alguna corporación policíaca? Ni siquiera se identificaron. Y me recuerdo bien que una mujer que llevaba, nunca lo voy a hablar, unas botas de charol rojas que iba de negro, muy, muy, muy dura, ¿no? Y el comandante ya no se diga. Le dije, a ver, momentito, momentito, con calma. ¿Qué necesidad? Aquí estoy. Me bajé, pero no me dejaron ni bajar así. Me pusieron una capucha y me tuvieron de avión en avión. No entiendo eso de avión, perdón. Me bajaron de ese avión, me subieron a otro avión, luego a otro avión. ¿Y despegaba ese avión? Claro. ¿Y a dónde la llevaban? Cuando yo vine a ver, yo ya estaba en la Procuraduría o en el hangar presidencial, no sé. Ah, ¿habrá bajar? ¿Qué? ¿De Toluca a la Ciudad de México? No, dos vuelos hicieron. ¿A dos? Sí, dos, dos. Yo creo que para desorientarme o asustarme, no entiendo. Y cuando yo medio entendí, ya estaba en Santa Marta y después pues se me fue el avión. ¿Qué le preocupa hoy de cómo se está impartiendo la educación a los niños en México? Me preocupa mucho, particularmente, lo de la escuela a tiempo completo. Me preocupa el enfrentamiento con la educación pública de calidad, laica, gratuita. No me gusta, y lo quiero decir con toda franqueza, lo acontecido con el SIDE. No me gusta el desprecio en el trato con la universidad. No me gusta ver que los maestros no son tomados en cuenta para opinar sobre su materia de trabajo. Pero particularmente creo que se está cometiendo un grave error con la escuela de tiempo completo. Y la cambien por la escuela es nuestra. Es lo mismo en un aspecto que la escuela de tiempo completo. Vamos que hay una falla que no estoy de acuerdo. Y la falla es el no dar a los niños la alimentación, ¿sí? Y priorizar la infraestructura. Porque la propia constitución, la propia valorización de la SIDE es la infraestructura. Entonces hoy se restan los recursos que son para atención de niños por infraestructura. Segunda, se le da el dinero a los padres de familia. Se me hace, qué bueno que se les dé, pero deberían haber los comités. El gobierno actuó. Estas fueron sus palabras para decir prácticamente que tanto Peña Nieto como Videgaray orquestaron este arresto. Y ahora sí que ella puede decir que fue una perseguida política. Digo, también sabíamos ya todo el tiempo que llevaba. Todo lo que había obtenido de este sindicato a costa de los maestros. Yo creo que más que nada los dos, tanto Peña Nieto como Elba Esther Gordillo, tienen mucha cola que les pisen. Y que ahorita salga de su escondite o de su guarida, como lo quieran decir. Pareciera que la quieren incursionar de nuevo en la política. Sobre todo los chayoteros. Tan desesperados están que ahora hasta la están invitando a entrevistas. A lo mejor y se lanza como candidata de la coalición rumbo al 2024. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta noticia de Elba Esther Gordillo. Que pues entre las cosas que acusó al presidente también señaló que nunca ha sido una prioridad la educación para nuestro país. Lamentó que Delfina Gómez esté descuidando la educación de los niños mexicanos. Como frenar la cancelación de las escuelas de tiempo completo. Que pareciera que es un gran programa de la oposición, amigos. Pero el presidente lo ha repetido. Yo no puedo decirles si era algo bueno o algo malo. Al final de cuentas estos programas eran en comunidades alejadas. Pero si el presidente anuncia que realmente estos programas no tenían el impacto que debía tener. No estaba dando los resultados que debían de dar. Pues por qué no creerle si él ha demostrado hasta el momento que él está del lado del pueblo de México. Entonces por qué desconfiar en alguien y creerle a los opositores que por 90 años nos han engañado. Y nos han dicho lo que han querido, las mentiras que se le han ocurrido para que ahorita salgamos los mexicanos a creernos. Yo creo que están terriblemente mal. Están muy desesperados por recuperar el poder para seguir saqueando a este país. Y eso es algo que nosotros no debemos de permitir y debemos hacer frente a ellos en las urnas. Como debe de ser, como ha sido siempre, como el mismo presidente y Morena ha señalado. No va a existir ningún fraude mientras el voto sea masivo hacia Morena. Cada quien es libre de votar por quien quiera, amigos. Eso no se les va a invitar a votar a favor de nadie. Porque creemos que la libertad y la democracia es esencial para que el país pueda seguir avanzando. Pero los resultados, las acciones ahí se están mostrando en este movimiento de la 4T. Y esperemos que continúe así. Porque de alguna manera también se rescata no solo al país, también se rescata la política de México. Para que entonces, viendo el ejemplo de este gran ciudadano que tenemos ahorita en el Poder Federal. Es que los demás que están abajo saben que tienen que ponerse a la altura del presidente Andrés Manuel. Así que amigos de Vecino Político, esta es la noticia que tenía para ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, regálenos ese poderoso like. Ayúdennos compartiendo su video con sus amigos. Y también los invitamos tanto a suscribirse al canal Vecino Político como a los canales alternos que tenemos. Como son Politiquero, ADN Político y Pregoneros 4T Noticias. Sigan teniendo un excelente día, amigos. Nos vemos en una próxima transmisión. Es cuanto.